Donito León, tenéis vuestra plaza aquí, está vuestra, y vuestro público, que os quieren. Yo voy a, como soy mujer, voy a decir que es el grupo de Toño y Belmonte y sus niños. Me lo permiten, ¿no, Antonio? Hombre, por Dios, por Dios. Bueno, bromas aparte, vamos a lo que vamos. Estoy hoy con una emoción tremenda de volver al Rincón de la Victoria, de volver a estar en la Plaza de la Andaluz, de volver con el público de Rincón, el público amante de la copla, con la gente de la Peña del Pillayo, a la que adoro, y que en su día, pues, en el año 2013, tuvieron la genial idea de crear un concurso de copla. Y que después de ocho ediciones, con dos años de pandemia de por medio, tengo que decir, lo digo a boca llena y muy orgullosa como amante de la copla, intérprete de la copla que soy, que es de los pocos que permanecen en la provincia de Málaga, porque la pandemia se ha cargado a varios de ellos. Así que espero que esto sea un punto para coger mucho más empuje y que siga avanzando, porque ya se ha consolidado como uno de los concursos más esperados a nivel regional y nacional. Tanto es así que este año, cuando se abre la convocatoria, se inscriben 37, 38 participantes y tienen que ampliar una más de semifinales. Así que el jurado lo ha tenido muy complicado y ha decidido que hoy pasen a la final cuatro mujeres. Como digo, en el año 2013, vi nacer una criatura que está creciendo. Y me siento muy orgullosa de haber formado parte en su día y de volver ahora a coincidir cuando ya está criado el niño. Así que, gracias al Ayuntamiento, a la hora de Cultura. A la fiesta, a la Clara, a Isabel Pérez, que está por aquí la aconsejada. Gracias por su confianza. A Maritarme El Lastre y su equipo, la Junta Directiva, que está por aquí. Colectivos, vecinos, vecinas y visitantes, a disfrutar de una gran gala. Dejemos la competitividad por su parte, porque van a disfrutar, se van a olvidar de que están compitiendo. Van a escuchar clásicos de la Copa y van a disfrutar de grandes goces con una categoría tremenda. Tiempo tendré para hacer un recordatorio de este concurso, de quienes lo han ganado, de los premios. Pero vamos ahora a tener un poquito de compasión con ellas, con las cuatro finalistas que están nerviosas e ilusionales. Así que paso a presentar a la primera de ellas, que es la única representante de la provincia de Málaga que se ha colado en la final. Va a comenzar, va a presentarse en esta gran final de la octava edición del concurso de Copa de la Peña y el Pillaño, en memoria a Marifé de Triana, con una copa que muchos la reconocerán como un clásico de Doña Concha Piquér, pero yo tengo que decir y digo que Ochaí, Tabalero y Solano la compusieron para Doña Juana Reina. Ella fue quien la estrenó, aunque no la llevó a discos y se lo hizo Concha Piquér un año más tarde del estreno de La Reina. ¿Por qué dejó de cantar La Juana Reina? A mí me gustó mucho contar anécdotas. Pues porque ella andaba de amoríos con Caracolillo y el padre de Juanita Reina, que era quien llevaba su vida artística y también personal, controlaba todo, dijo ¡Uy, esto la niña no lo puede cantar porque la gente va a sospechar que aquí hay tenita! Como él era bailaor, bailarín de la compañía, Federico Casado Caracolillo la quitó. Y Doña Concha, que era muy cuca, dijo esto es un bombazo, esto me apropio yo de ella. Así que la hizo popular, pero años más tarde la recuperó Doña Juana, que fue quien la creó. Gracias.